El hincha, el socio de talleres, no está muy conforme con las gestiones que se vienen llevando adelante. Pero para más información y para recabar más hondo en todo esto, ya está nuestro compañero en el predio. Gustavo dice ya, estuvo en tres fácil el predio, Gus, ¿no? Me contaron, vi varias imágenes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Gusti. Buen día. Gastón, Joaquín, ¿cómo les va? Buena jornada para ustedes. En realidad, no es que estuvo, en realidad está todavía el mandamás, el presidente de talleres, viendo de primeros minutos la práctica del primer equipo. ¿Está ahí con vos? Vamos a hablar un poquito de la parte futbolística. No, 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 está al borde de la cancha, está al borde de la cancha, atentamente. ¡Llamanos, llamanos, Andrés! Con un saco, con un saquito azul muy elegante. Ahí lo estamos viendo. Me parece, por lo que puedo ver, observando la práctica. Y, bueno, en relación a esto que hablaban un poco ustedes, de la medida que se tomó en las últimas horas, en la jornada de ayer, para los hinchas, y bueno, y la disconformidad que presenta el hincha de talleres por estas horas, con esta medida, pensando en lo que va a ser este Talleres River del próximo fin de semana. ¿Qué pudiste dialogar allí, Gustavo? Bueno, ¿qué estás viendo? Lo estamos apreciando bárbaro al presidente de Talleres, Andrés Fassi, que está viendo muy atentamente, al lado está Mauricio Caranta, lo que está siendo un reducido el conjunto de Riboneto. Sí, está haciendo un trabajo en espacios reducidos el equipo de Walter Riboneto, desde hace más o menos unos 20 minutos. Hoy está previsto que para la prensa hablen un ratito nomás Alejandro Martínez, autor de uno de los goles el otro día en Alberti, en el empate en dos. Con lo cual también será interesante escuchar su posición, de ver cómo está el equipo, pensando en este River y en todo lo que le queda a un taller, es que está expectante en la tabla de posiciones, porque está ahí agazapante, viendo qué puede pasar con este River, que se va a venir con todo seguramente para jugar el próximo fin de semana, el día sábado acá en Córdoba. Gus, ¿cómo percibiste el ambiente, el clima, con respecto a la decisión, determinación que se tomó ayer en cuestión al día del club, al público visitante? Lo pregunto porque por ahí hay comentarios, por ahí hay charlas, hay debates. A mí me parece que hace mucho tiempo no había una opinión tan unánime con respecto a una decisión que tomó en Fassi, obviamente en contra de lo que sucedió y lo que se anunció ayer. Ahí viene, 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 viene. Buscarlo, Gustavo. Mira, 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 Gasti, a ver, la repercusión a uno por ahí la ves desde allá a la tarde, noche, sobre todo en redes sociales, ¿no es cierto? Obviamente desde el club es un silencio estampa, por así decirlo, lo que dice Fassi se cumple y listo. Acá el clima es bastante distendido, normal, el clima ameno, por así decirlo. Habrá que ver si tenemos la posibilidad de que cuando termine del todo la práctica, que ya me parece que dentro de poco van a empezar a elongar, a estirar a los jugadores, ver si Andrés Fassi tarde o temprano se va a tener que acercar hasta nuestra posición, somos varios los medios que estamos acá apostados, y hacer directamente con él la consulta sobre esta medida un poquito también difícil de entender para el hincha que está a fin de mes. Chicos, hoy estamos a 28, recordemos que febrero tiene 29 días este año porque es bisiesto. Bueno, muchos condimentos que se le hace muy difícil a esta altura de la época del hincha de talleres, tener que desembolsar la plata para pagar por haber sido declarado el día del club, ¿no es cierto? Sí, sí, se entiende, se entiende, obviamente que los socios y las socias no lo entienden, está clarísimo esto porque también lo que decía Joa, le das 11.000 lugares a River y no aprovechas a los tuyos que están constantemente todo el año, todos los meses, bancando la cuota de socios que es tan importante en el fútbol argentino en el día de hoy y que talleres tuvo un crecimiento bastante importante también, pregonado por su presidente, que allí lo estamos viendo en pantalla, en primer plano junto con Walter Riboneto, entrenador de talleres, el presidente Andrés Fassi, preparándose para este partido frente a River, después al mediodía van a hablar jugadores, lo decía Gustavo Martínez, pero bueno, está todo muy tranquilo allí, Gustavo, seguramente, bueno, el presidente lo que vos decías, después del entrenamiento, si hay tantos medios, va a tener que hablar sí o sí, si vos podés y te animás en algún momento a cortar esa charla, bienvenido sea y nos llamás, pero por el momento está todo así muy tranquilo esperando la finalización del entrenamiento de hoy, ¿no? Sí, sí, Gasti, totalmente, totalmente, esto está terminando, mirá, me parece que ya empiezan a moverse, ya a un costado ya están jugadores, arqueros, hay mucho público presente, hay muchos socios presentes hoy y por supuesto todos estamos esperando a ver qué movimiento hace Andrés Fassi para ver si podemos justamente tener la posibilidad de dialogar con él acerca de esta polémica decisión. Bien, bueno, perfecto, entonces, seguramente si lo podés agarrar más tarde, cuando te finalice el entrenamiento, tendrás que declarar el presidente. Claro, sería bueno que hable, sería bueno que hable para los medios con la pregunta. A ver, en base a todo esto, hace mucho, de verdad, Bastón, que yo no notaba tanto enojo con una decisión, siempre por lo general, y como dice Gus, siempre, y ahora también se va a respetar, lo que dice Fassi es hasta palabra santa en talleres, se lo respeta, los resultados están a la vista, eso es innegable, indiscutible, yo no me voy a poner a hablarle a Fassi de gestión deportiva, de gestión administrativa, sí que hay una cuestión, y lo hablábamos con Belgrano también, el momento es el anuncio, estamos sobre fin de mes, el hincha, ayer leía un tuit, por ejemplo, de un socio que ponía textual, mañana o por hoy es el cumple de mi hijo, díganme cómo hago para avisarle que el sábado no vamos a poder ir a la cancha, e incluso la gente le ponía, porque muchas veces dicen, no, lo hace para generar, lo hace para... Para, era el cumpleaños y estaba todo organizado para llevarlo a la cancha el día de su cumpleaños porque tiene la cuota de socio paga, Exactamente, no va a poder ir, entonces dice, mañana es el cumple de mi hijo, ¿cómo hago para avisarle? Y la gente le ponía, poné CBU, poné CBU, nosotros te mandamos, y el hombre dijo, no hace falta, no me da vergüenza poner el CBU, pero es una realidad, entonces, en base a todo esto se generó el enojo, y algo que dijo Andrés Fassi el 5 de noviembre del 2023 en una radio, en un programa deportivo, dijo, la idea es que el 2024 el Kempes esté lleno de socios, de talleres, no vamos a recibir visitantes. Bueno, a la primera de cambio se recibe a Talleres, a River, se le quita el lugar a 11.000 socios, porque yo no tengo dudas que si vos ponés a disposición las plateas para los socios... No, lo llena, juega. Sí, lo llena, contra River te lo llena. Bueno, contra River, con cualquiera lo llena. Esa es la discusión. Para mí también, de todas maneras, tiene que ver con algo político, yo no creo que tenga que ver 100% con lo deportivo y lo económico. Al que me dice no es económico, yo creo que también tiene que ver con la chance de que... Sí, coincido con vos, Joaquín. Sí, porque... ¿Sabés por qué? Sí, dale, dale. Coincido con vos, porque claro, después lo que fue la semana pasada con la novela Belgrano Talleres, con las ida y vuelta con el Ministerio de Seguridad y el Gobierno. Tener ahora, en la semana siguiente, el cuchillo en el cuello, como quien dice, materia de seguridad, para los que puede ser un espectáculo importantísimo de Talleres, que vengan incluso hinchas de River, es también para ahí, tiene una arista política. Tiene una arista política porque es muy difícil, estamos viviendo tiempos muy complicados, hay que esperar qué va a pasar con Belgrano y su sanción en el Julio César Villagra, y me parece que esta también discusión tiene que ver un poco con una cuestión política. Pero que vos, ustedes dicen que River, se le abren 11.000 lugares a River para demostrar, para el Cosedepro y la seguridad de la provincia de Córdoba, demostrar que se puede hacer un acontecimiento deportivo con ambas hinchadas acá en Córdoba. Sí, vender eso, Córdoba... Tal cual, totalmente, totalmente, Gastón. O sea, que quedó demostrado, quedó demostrado ya. Porque por algo Córdoba se utiliza como sede para diferentes eventos importantes nacionales e internacionales, con ambas hinchadas y todo lo demás. A ver, que quieran seguir demostrando cuando no pueden demostrar nada porque se les fue todo el tiro por la culata, me parece que desde lo político sería tomar un riesgo también, ¿eh? Pero bueno, sí, yo entiendo lo que van ustedes, pero ahora... Pero para la provincia, Gastón dice que no fue culpa de ellos, ¿eh? Busca en otra cosa, me parece. Pero la provincia y el Cosedepro se lavó las manos, dijo lo que pasó... Pero es moneda corriente, joa. Ah, bueno, sí, sí. ¿Se lavan las manos todos? Obvio, obvio. Al momento, vos fijate la sanción que va a salir para Belgrano. Sí. Porque supuestamente saldría hoy la sanción para Belgrano. Me dijeron que no es prioridad hoy. No es prioridad hoy. No, mirá, no es prioridad hoy. No, esa es la palabra que utilizamos. Bueno, no sé cuándo va a salir la sanción para Belgrano, pero siempre se lavaron las manos. Sí. Y habrá que ver después quiénes van a ser los responsables. Si es que hay responsables o solamente se acata la decisión que se tiene que tomar por el estatuto y por el reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino de cancelar el estadio, pero, a ver, está bien, yo tomo lo que dicen ustedes de tener un tinte político y que venga la hinchada de River para demostrar y seguir demostrando, pero acá no hay que demostrar, acá hay que hacer, acá hay que actuar. Pero bueno, quien termina pagando todo esto son los socios de talleres, lamentablemente. Lamentablemente que sí, lamentablemente que sí. Por eso digo, la diferencia económica está, pero vos tenés que pagar un operativo de seguridad más opulento si se quiere, necesitas más policías. Entonces, a Córdoba le sirve siempre vender, che, mirá, el taller River se juega a dos públicos, lo que no pasa en toda Argentina pasa en Córdoba. Sí, pero no son sonsos también los que están del otro lado. Ahí está el tema. Tampoco son sonsos los que están del otro lado. Vos podés mostrar muchas cosas, pero a la larga las caretas se caen, ¿eh? Como se cayó en el Clásico. Y tan simple, como se cayó en Instituto. El Kempe lo que pasa es que está, es otra cosa. Es otra cosa el Kempes. Pero bueno, Gustá, ¿cómo está todo ahí? ¿Terminó la charla, Ribonetto, Fácil? Dale, Andrés, venía a charlar un poquito con los menores, digo. Todavía no, todavía no, Gastis, todavía no. Están ahí, están unos metros un poquito más cerca de nuestra posición, pero todavía no, estarán hablando, ¿qué estarán hablando, no? Sí. Estarán hablando del equipo, vaya a saber, estarán hablando de la seguridad, estarán hablando de la hinchada de River, ¿de qué estarán hablando? No sé. Pero bueno, no sé, mirá, están hablando hace por lo menos unos 10, 15 minutos, ahí en el medio de la cancha. Sí. Y bueno, estamos todos acá agazapados, por así decirlo, esperando que de un momento a otro se acerque. En todo caso, chicos, si ustedes quieren, le damos prioridad a esto, yo no sé en cuánto vendrán, pero si quieren, de última nos comunicamos por interna y nos vamos comunicando justamente, valga la redundancia, para ver qué movimiento hace el presidente de taller, porque me parece que a esta hora es mucho más importante la palabra de Fácil, sin de merecer lo que puede decir en conferencia de prensa, por supuesto, Alejandro Martínez. Sí, tal cual, Gusti, quedate ahí siguiéndolo al zorro, nosotros volvemos, vamos a seguir con más información, con más verano en el C, cualquier novedad que tengas desde el Centro de Antro Rendimiento, así de talleres, en Avenida Circunvalación, nos comunicás y te damos aire, ¿sí te parece? Te mando un abrazo a vos y a Pocho. Un abrazo, Gastón, Joaquín, nos vemos en la próxima.